Somos indígenas Agua, que por cientos de años somos cuidadores del territorio, somos protectores de vida. Que también se dé, digamos, la armonización y la tranquilidad de poder vivir un cambio para nuestro territorio. De muchos gobiernos de turno en los 200 años aquí no ha habido intervención, pero bueno, a la doctora Francia se le mide, doctor Gustavo Petro como presidente también. La directriz del presidente es que nosotros, en articulación con la gobernación, con la mercantilidad, vamos a formular los proyectos, darle viabilidad para empezar rápidamente con el recurso. Tenemos muchas esperanzas y que se puede materializarse, esperanzas de vida, de paz, de armonía, de la tranquilidad. Desde la vicepresidencia hemos hecho nuestro trabajo y de eso puede dar constancia la comunidad en relación al papel que tenemos. Y hay un gran compromiso y estamos felices de ver que este camino vale la pena. Valió la pena y los resultados son incalculables.